Me están preguntando, referido a un video anterior a este, sobre el tema del shampoo mezclado en los barrios. ¿Es necesario mezclar shampoo con el polvo de colorante y con el peróxido? ¿Cómo se realiza el barrido? Desde lo técnico siempre vamos a apuntar a un solo enfoque. Hay que mezclar el polvo de colorante con el peróxido en las diluciones correspondientes, como en el video anterior lo dijimos, de 1x4 en adelante. Una parte de polvo de colorante, 4 partes de peróxido. 5, 10 volúmenes, 15 volúmenes, eso lo van a manejar ustedes dependiendo de lo que quieran generar como limpieza o extracción de ese pigmento. Ahora, el shampoo no tiene ningún tipo de injerencia positiva. ¿Qué quiere decir? Que siempre que vos mezcles un shampoo con el decolorante y el peróxido, lo único que vas a estar haciendo es frenar el efecto del barrido. Ahora sale una gran pregunta. Hernán, ¿por qué veo en algunos videos que mezclan el shampoo con el polvo de colorante y el peróxido? Eso es porque antiguamente, sin entender químicamente lo que pasaba, se comprendía que el shampoo podía generar un efecto de menos aclaramiento gracias a su fuerza de limpieza. Entonces, eso entorpecía un poco la decoloración y de esa manera uno obtenía el barrido. Pero eso con el tiempo no solamente se dejó de lado porque es muy poco práctico ya que el shampoo rompe directamente la acción alcalina, la frena, sino que también actualmente hacer eso entra en un terreno medianamente precario. Porque para eso existe la mayor dilución. Hoy, químicamente entender de que mientras más agua oxigenada tenés, que el polvo de colorante generás menos aclaramiento, te da el hecho puntual de entender que tenés que diluir más el decolorante en esa dilución de 1x4 que hablamos propiamente del barrido. Hoy, mezclar un shampoo con el decolorante y con el peróxido, lo único que hace es seguir entorpeciendo el proceso de aclaramiento. Te va a frenar la extracción, obviamente, del pigmento, pero de una manera que te va a estirar mucho los tiempos y que hace muy poco práctico y dinámico el efecto del barrio. Ya que vos en un barrio tenés que entender que no solamente vas a barrer un ligero reflejo de una sección. Estás trabajando toda una mecha entera que necesita un efecto homogéneo de aclaramiento. No que se vaya frenando y que no tenga la combustión necesaria que tiene que tener el producto a la hora de trabajar. Entonces, hoy, 2024, ¿qué recomendamos? Vamos, trabajen como químicamente hay que trabajar los productos. Polvo decolorante, peróxido, mayor dilución, más cantidad de polvo de peróxido que de decolorante y listo. Dilución de 1x4. Una parte de decolorante, 4 partes de peróxido. 5, 10 volúmenes, 15 volúmenes, lo que ustedes quieran a la hora de buscar un efecto. Eso lo van a armar a criterio ustedes cuando busquen extraer cierto matiz que les esté molestando. Pero por favor, no mezclen más shampoo con los barridos porque no van a obtener nada positivo y es muy poco práctico. Y además que van a estar desperdiciando el producto de manera innecesaria porque no van a estar llegando al objetivo de manera plena. Si te gustó este video, deja tu comentario. Yo todos los días estoy haciendo videos de respuesta de este tipo para darles muchísima más información para toda esta gran comunidad. Nos vemos muy pronto.